Buenos días, Vladimir. Hola Sergio, feliz día, ¿cómo estás? Bien, hermanito, gracias a Dios, bien. Pendiente de tu transmisión, de tu conexión. Vamos listos, bueno, estamos listos aquí ya para comenzar nuestra conversa, Vladimir. En principio vamos a tocar el tema de Chile, ¿te parece? Correcto, buenísimo. Sobre todo las lecturas que se le dieron a, o se le han dado, a lo que fue el triunfo del rechazo en Chile. Muchas fueron las lecturas, la primera de ellas sin duda fue la del propio presidente, quien considera que la gente igualmente quiere un cambio de la Constitución y parece ser que va a quedar en manos del Congreso lo que definirá, o se definirá, con respecto al futuro de la Constitución chilena. Bueno, hay varias lecturas. La primera es la sorpresa desde aquella primavera del 2019, cuando vimos, y yo no me gusta llamarla primavera, porque la violencia fue tal que se incendió la mitad del país, pero en Chile se denominaron esas violentas protestas como la primavera del 2019. Bueno, se dieron supuestamente por la necesidad de cambiar la Constitución chilena, cambiar, por ejemplo, o disminuir la disparidad entre las clases, que eso es una gran realidad que se vive en Chile, todavía se sigue viviendo, y esa primavera del 2019, Sergio, terminó con un referéndum, con un plebiscito para determinar si el pueblo chileno quería o no una nueva Constitución. Más del 75, 79, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero sé que fue más del 70% de los votantes chilenos, bueno, fueron a este proceso electoral y votaron a favor de una nueva Constitución. Vamos a ir un poco para atrás. ¿Por qué una nueva Constitución? Bueno, porque la Constitución vigente en Chile fue promulgada antes de que Pinochet dejara el poder. Es una Constitución bajo el amparo del dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, vamos a hablar de esos bemoles como de costumbre. Pero bueno, en cuento corto, desde el 2019, pasan tres años, y llegamos al 2022, se inicia un proceso de elaboración de la nueva Carta Magna, que se resumió un poco menos de 200 páginas. Una Carta Magna que incluso estuvo leyendo varios artículos, uno de ellos de CNN, uno de los analistas decía, mira, aparecía un arbolito de Navidad donde tú montabas las bolas y los adornos que te diera la gana colocar. Ah, bueno, a mí me parece que debe ir tal cosa. Y lo metían allí en la Constitución. Parecía que no tenía ni pie ni cabeza, pero hubo tres elementos fundamentales que definitivamente empujaron el rechazo a pesar de que la gente quiere cambio. Es interesantísimo porque, aun queriendo cambio, no votaron por votar, no apoyaron por apoyar y no siguieron por seguir. Y a mí me encanta esto porque habla un poco de, a pesar de que Chile, a mi modo de ver, sigue estando en un clima enrarecido desde el punto de vista político, habla de una madurez política que muchos de nuestros países no tienen. Entonces, para el momento de la elección, Sergio, incluso cuando hubo cierre, digamos, de la campaña, por decirlo de alguna manera, cuando el propio presidente Boris estaba, se refería a la Constitución, ya él prácticamente la daba por perdida. ¿Y por qué la daba por perdida? Porque las encuestas lo decían. Hablaban de un rechazo claro a la reforma constitucional bajo el texto que estaba presentado para esta elección. Y tuvo que salir el presidente Boris diciendo, bueno, miren, el hecho de que se llegue a la votación, que se llegue, esto de ninguna manera puede suponer que es una votación contra el gobierno. Obviamente está diciendo, no conflictamos esto plebiscito, porque él sabe que en Europa, cuando un primer ministro te pierde una reforma constitucional, automáticamente esto significa renuncia. Y no fue lo que ocurrió en Chile. Ahora, fíjate tú, de hecho, se le indigna directamente al propio Boris la responsabilidad de la derrota del rechazo, iba a decir el rechazo, de la derrota del acuerdo, del apruebo, que era la otra opción. Incluso hasta Maduro ayer expresaba sus comentarios sobre lo que pasó en Chile y decía que sentía mucho dolor por lo ocurrido, por el plebiscito. Y, de hecho, bueno, es lo que muchos ven. Boris no tuvo liderazgo en los últimos meses, sobre todo, además de que había perdido muchísima popularidad en el país. Sí, pero, otra vez, yo creo que el punto determinante no recae en Boris. No lo creo. Ojo, él sabe el costo político que tiene. Serio, mientras tú y yo y todos los que estamos conectados estamos compartiendo sobre este tema, hoy ya se están preparando, ultimando los detalles para el primer cambio de equipo de gobierno de Boris. O sea, él sabe que va a tener que hacer algo porque él sabe que esto es un coletazo, como un tsunami político contra su gestión. Ahora, Sergio, hay que estar claro en cuál era la propuesta o los principales elementos de la propuesta constitucional que hicieron que se rechazara. El primero era una politización y una parcialización de la justicia grosero, muy parecido a lo que ocurrió en Venezuela cuando se cambió de aquel Tribunal Supremo de Justicia original a lo que hoy en día ni siquiera se sabe qué es. Por ejemplo, te puedo decir que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Chile no serían la mayoría. Por ejemplo, aunque ocho serían los magistrados, habría luego dos representantes indígenas, otros dos representantes de la sociedad, etc. Y otros cinco más de distintos sectores políticos que determinarían las decisiones jurídicas que deberían ser de la exclusividad de magistrados con competencias determinadas desde el punto de vista jurídico para poder gobernar un poder tan importante como el Poder Judicial. Entonces, a mi modo de ver, el primer gran elemento que levantó la bandera roja en Chile fue, hey, cuidado, la justicia tiene que seguir quedando en manos de la justicia y no se puede politizar. Tú politizas la justicia y termina convirtiéndose un Frankenstein como lo que ha ocurrido en el caso de Venezuela. Este es el primer elemento. El segundo elemento, Sergio, tiene que ver con este Estado plurinacional que vendía, y digo la izquierda, porque en efecto la mayoría de los constituyentes se identificaban como izquierdistas. Así que lo digo abiertamente como ellos han pedido ser llamados. Bueno, estos izquierdistas, hablando de un Estado plurinacional donde se reconocían a 11 etnias con una especie de gobierno autónomo y los chilenos decían, esto es seccionar el país. Esto es, porque te cuento, los ponían incluso a determinar las sanciones, determinar la justicia en esos lugares, por encima incluso de la propia justicia nacional. Ahora, la pregunta que viene definitivamente es, Vladimir, ¿qué va a ocurrir en Chile? ¿Van a buscar esa reforma de la Constitución de alguna manera? Yo creo que sí. Y eso es importante recalcarlo. Y lo he hablado con amigos chilenos, les he dicho, aquellos que de pronto dicen, qué bueno, nos libramos de esto, yo les digo, cuidado, porque esta gente sabe cómo hacen las cosas. Y les recordaba, por ejemplo, cuando Chávez perdió el referéndum constitucional para la reelección indefinida. Pensábamos que estaba todo resuelto, miren, ya está listo, pero no, exacto, se buscó, se buscaron los caminos verdes, porque esta gente juega a largo plazo, esta gente no juega al corto plazo. Y es el error entre la política demócrata de nuestros países en vías de desarrollo, que somos corto plazistas, con respecto a la izquierda universal, pero especialmente en nuestro continente, que sabe que te juega a décadas. No importa cuántas décadas se tarde, lo acabamos de ver en el caso de Colombia, cuántas décadas, ¿no? O sea, que van a buscar maneras de imponer, disculpa que te interrumpa, Vladimir, van a buscar maneras de imponer lo que se quería dar o decir en esa nueva constitución a través de fórmulas dentro del propio Congreso chileno. No necesariamente. Ellos pudieran ir a otro proceso de plebiscito, pero lo que sí te puedo decir es que no se van a detener. Ellos van a reformar la reforma que habían propuesto, van a hacer los ajustes que van a tener que hacer y en su oportunidad, cuando vean políticamente viable, van a lanzarse otra vez a un proceso de elección, de consulta popular. No creo que lo vayan a meter por contrabando. El contrabando viene dentro del texto constitucional. Recuerden que los cambios de la izquierda son cambios sutiles al principio y radicales al final. Escúchenlo bien. Cambios sutiles al principio y radicales al final. Entonces, en este caso, en el caso chileno, tienen que haber cambios y los van a ver de manera sutil pero va a depender del olfato del chileno. Hasta ahora el olfato funcionó, Sergio, 24.4% de diferencia. Es una cachetada absolutamente toda la dirigencia del izquierdo. Y no podemos pensar, Vladimir, que la gente dijo, oye, yo no quiero eso que se ofrece en el mundo, en otras partes de Latinoamérica. Es una muy buena pregunta porque además, para aquellos que han salido a decir, bueno, ganó la constitución de Pinochet, porque ahora lo dicen, ¿no? Se quedó la constitución pinochetista. Yo les digo, ya va. Pero esa misma constitución de Pinochet es la que ha permitido que el 90% del tiempo en democracia en Chile gobierne a la izquierda. Porque en Chile, salvo Piñera, escuchen bien, salvo los dos periodos de Piñera, todos los presidentes que han pasado por allí, incluyendo Boric, han sido de izquierda. Absolutamente todos los presidentes. Entonces, ese juego político entre blancos y negros, entre la dictadura de Pinochet y la izquierda revolucionaria igualitaria de identidad de género y como lo venden en Chile, porque es uno de los países más extremos en términos de identidad de género, cosa que critico muchísimo, pues definitivamente no existe. Porque bajo la constitución pinochetista, la izquierda ha gobernado. Ahora, ¿Chile necesita cambios? Obviamente lo necesita. ¿Y por qué? Porque Chile estuvo a las puertas de ser un país de primer mundo y no lo fue y no lo ha sido por la división y por cómo se manejan las clases sociales. El tema de la explotación laboral también es horrible en Chile. Eso es lo que tiene que hacer. No que ese Estado plurinacional, que ese tema del aborto, que ese tema de arco, que incluso se desvía el tema de la politización, como les digo, de la justicia chilena. Nada que ver. El tema está en otro lugar y se puede resolver de otra manera. Ahora, Boric está a la altura del cambio. Pues no lo sé. Un hombre que acaba de entrar al poder y que ya se ve obligado a cambiar el primer gabinete de gobierno, pues nos comienza a hacer recordar a un Pedro Castillo que el hombre lo que ha hecho es llevar palo, pero va donde voltea. Y tiene que ver con la inexperiencia, y tiene que ver con la falta de preparación. ¿Esperemos que le vaya a venir a él? Sí, por supuesto, pero definitivamente tiene que ver, y ya lo hubo, un parado a la izquierda que a través de la violencia, porque fue así, ellos lograron capitalizar, y ahí está metido el chavismo venezolano, lograron capitalizar a través de la violencia del 2019 la oportunidad de meter por contrabando una constitución, pero los propios chilenos le dieron la sorpresa, le dijeron, nada que ver. Me llama la atención tu comentario, un parado a la izquierda en Chile, ¿esto se puede entender, se puede leer así, como un parado a la izquierda en Chile, esta decisión del pueblo en este proceso del plebiscito del domingo? Totalmente se puede entender de esta manera, yo lo destaco de esta forma, ¿el chileno promedio te puede querer un gobierno socialista? La respuesta es sí, ahora, ¿qué modelo? Fíjense, una cosa es querer un gobierno socialista y otra cosa es qué modelo socialista aplicar. El chileno se parece mucho más a los modelos socialistas europeos y cuando uno habla de modelos socialistas europeos no tiene nada que ver con la izquierda roja, soviética, que rige por lo menos el destino de 11 de nuestros países en América Latina. Entonces, en el caso de Chile, ellos están claros de que no quieren copiar una Nicaragua, que no quieren una Venezuela, que no quieren una Argentina, que no quieren una Cuba. Ellos están claros que se habla de socialismo, hablan de Finlandia, hablan de Suiza, hablan de Portugal, de este tipo de países, incluso Alemania, son unos socialismos demócratas que no tienen nada que ver ni con el comunismo, ni con el marxismo, ni con las ideas retrógradas de control sobre la población. Entonces, eso es lo que creo que ocurrió. Insisto, fíjense cómo se manejó el escenario. Se crea un escenario de violencia en el 2019, y yo voy a hacer un paralelismo con Venezuela, porque nuestra mayor audiencia es venezolana. Cuando la oposición venezolana gana la Asamblea Nacional en el 2015, para finales de diciembre de 2015, que comienzan las protestas, unas protestas muy raras que se comienzan a presentar, salió, y yo siempre hablo de este programa, Maduro, hablando con Mario Silva, y diciéndole, ante una crisis contrarrevolucionaria, hay que crear una crisis revolucionaria. Ellos cultivaron unas protestas sociales que llevaron a crear la Asamblea Nacional Constituyente, en efecto, y comenzaron a crear poderes paralelos. En el caso de Chile, quisieron hacer algo similar. Incendiamos un país que estaba en paz, que tiene muchos problemas sociales, pero que estaba en paz, y al incendiarlo, empujamos al chileno para que, por vía visceral, pues termine aprobando cosas que queremos meter por contrabando. Pero, insisto, el chileno no es el venezolano, el chileno no es el nicaragüense, el chileno no es el cubano. El chileno sabe que aunque quiere cambios, sabe que no se va a jugar el destino de un país que ha sido bastante estable política, económica, social y culturalmente. Así que, insisto, ahora la puesta en escena de la izquierda en Chile, a mi modo de ver, tiene que ser otra. Yo lo primero que haría, si estuviera al lado de esa izquierda, es entender que, a través de la violencia, no voy a convencer al chileno para que vote a mi favor. Número uno. Número dos, si voy a hacer cambios sutiles, como les decía al principio, voy a tener que eliminar muchos elementos que pensé que podría meter de un solo golpe. Y al eliminar esos elementos, de pronto sí voy a poder conseguir algunos cambios que no solamente se han aprobado, sino que puedan dar un beneficio para la sociedad y un beneficio político para este grupo de personas. Porque al fin y al cabo todo se trata de manejo y de cálculo, ¿no? Político, económico, social. Právenir, pasemos a Argentina, por favor. A la película. La película. Interesante, porque en verdad que hay muchas cosas de que hablar allí. Quiero tu apreciación. ¿Qué crees tú que pasó realmente allí? Nosotros, otra vez, las comparaciones. Si algo hemos aprendido es hablar de teatros de operaciones. Los teatros de operaciones son prácticas militares que hacen los gobiernos en las cuales hacen una puesta en escena y esa puesta en escena permite, por ejemplo, que practiquen o que hagan cambios a algunos elementos, etcétera. ¿A dónde voy? En Chile, en Argentina, lo que hubo este primero de septiembre fue un teatro de operaciones. El mejor ejemplo de esto es que vayan al Clarín de Buenos Aires, vayan a Infobae, vayan a los principales medios de Argentina. No se está hablando de los mil millones de dólares de corrupción por el caso de la cosa pública con Cristina Fernández de Kirchner y sus socios. Se está hablando casi única y exclusivamente del intento magnicida contra Cristina Fernández y aparte de este supuesto intento que insisto a priori ya puedo decir que es una puesta en escena una base para entrar otra vez al modelo de Chile, al modelo de Venezuela, al modelo de Nicaragua, para entrar a reformas que perjudiquen las libertades individuales en Argentina. En Argentina ya hoy se está hablando de la promulgación de una ley contra el odio. ¿Se acuerdan de la ley de la ley de la ley Mordaza? Aquellos que somos venezolanos, bueno, en Argentina hoy se está hablando de una posible ley contra el odio porque dan a entender que lo que ocurrió el primero de septiembre contra Cristina Fernández de Kirchner, que ya vamos a hablar de ese episodio también, fue un hecho de odio impulsado por aquellos que a través de sus redes sociales o de su libre opinión han hecho, porque aquí comenzamos con las subjetividades, han hecho o han impulsado a este tipo de individuos para que cometan este tipo de actos contra la humanidad. Así de sencillo. Ajá, pero te puedo preguntar, ¿lo que ocurrió fue un teatro? Sin duda. ¿Realmente fue un teatro? Bueno, si no fue un teatro, Sergio, Cristina Fernández de Kirchner hay que evaluarla incluso psiquiátricamente, una mujer, si esto fuese real, la megalomanía es tal que por encima de su propia seguridad y su propia vida está su capital político porque es una mujer que no se inmutó teniendo una pistola enfrente. Una pistola además que era calibre 32, ni siquiera era una 9 milímetros, una pistola que tenía cinco balas de las cuales nunca se cargó ninguna en la recámara, una pistola supuestamente accionada por un joven de apenas 24 años de origen brasileño, donde la novia lo esperaba a poco menos de unos cuantos metros, de 15, 20 metros allí, tranquila. Una circunstancia en la que quienes recogen el armamento es la militancia que apoyaba a la peronista Cristina Fernández. Cuidado, se está construyendo una nueva Eva Perón, está de anteojitos, está claro que necesita el peronismo. Todo esto es para evitar el juicio que viene. No solamente eso, el peronismo necesita una nueva Perón, el peronismo viene en decadencia, el peronismo viene en caída, viene en caída libre, no estoy diciendo que el otro lado sea bueno, Macri fue un desastre en Argentina, desgraciadamente, pero el peronismo viene en caída libre y necesita crear su nueva figura de Perón, su nueva mártir, y qué bueno hacerlo de esta manera porque te matas dos pájaros en un solo tiro, el primero, vas a desviar, vas a procurar enlodar el juicio en contra de Cristina Fernández de Kirchner porque ahora vas a seguir diciendo, políticamente el discurso va a ser, miren cómo la tienen agarrada con la nueva Perón, la reencarnación de Evita Perón, ese es el discurso. Y por otro lado, insisto, control social. Si Alberto Fernández logra meter por contrabando, yo no creo, el Congreso ha dicho que no, pero uno nunca sabe porque esta gente no descansa. Si logra meter la ley contra el odio que es la ley Mordaza en Venezuela y en Nicaragua porque Venezuela se promulgó en 17 y en Nicaragua en el 20. Cuidado si ahora en el 22 se promulga la Argentina. Si esto se logra, le calla la boca a los argentinos que es de la clase más contestataria que existe en nuestro continente. Entonces, sí, yo creo que fue mentira. Yo creo que, primero, Cristina Fernández goza de protección por anillos de seguridad en Argentina. A nivel, incluso, presidencial. Segundo, el propio Alberto Fernández y el peronismo en Argentina han hablado de esta política de movilización de calle y pretenden mantener la calle aquellos que supuestamente apoyan a Cristina Fernández y al gobierno de Alberto Fernández. Tercero, qué interesante ver cómo llegó tan fácil este individuo y no solamente cómo llegó tan fácil. Me lo decía un amigo, un colega salvadoreño, él me decía, mira, es que la cosa está tan bien montada que había una cámara justamente detrás del gatillero y no solamente que se ve cuando él saca el arma, hasta suena. Cuando él acciona el arma, por supuesto, no dispara, pero cuando suena el gatillo del arma. Es decir, o la suerte estaba echada de tal manera en la que todo se recogiera tan claramente o todo estaba tan bien montado como para que se creara esa mártir. Después de que hubo el ataque, lo primero que es un anillo de seguridad es que retira a quien está siendo sujeto del ataque. ¿Por qué? Porque todo aquel que sabe y es experto en seguridad dice que si hay un atacante, probablemente te haya un segundo atacante en el lugar y eso no ocurrió tampoco. Ahora, no sé, Vladimir, igualmente yo quiero y yo he sido de verdad o pienso que uno debe ceñirse mucho a los hechos, ¿no? Digo, en relación con las investigaciones. Entiendo perfectamente tu punto de vista y sé que lo comparten muchos, pero igualmente creo que, bueno, que allí hay muchas cosas que eso que investigar, inclusive el propio gobierno de Estados Unidos, no el gobierno, perdón, algunos legisladores han ofrecido apoyo a Argentina para dar con esa investigación. entiendo perfectamente que da mucho que sospechada, genera mucha suplicacia, pero también pudo haber sido cierto y no ocurrió. Bueno, otra vez, el sí, pero, siempre hay un pero, los elementos de convicción te dan entender otra cosa, más allá de la opinión de que si estamos o no de acuerdo con la persona. Vamos a enumerar, vamos a enumerar cuáles son los hechos, otra vez, ataque poco más de las nueve de la noche en la residencia Cristina Fernández de Kirchner en La Recoleta, que es un barrio muy fino de Buenos Aires. Tenía enfrente a un grupo multitudinario de personas. ¿Se pudo haber coleado a una persona? La respuesta es sí. Comencemos por allí. Sí, alguien pudo haber entrado al círculo de seguridad, no solamente uno, porque también la novia se coleó y se puso a unos metros. Ahí ya comienza a caerse el discurso, pero está bien. ¿Pudo alguien haber estado armado y pudo haber intentado disparar y no le funcionara el arma? Sí, dentro de la especulación uno puede decirle sí a todas las preguntas que yo vaya a hacer. Ok, vamos a los hechos concretos. Asumiendo que eso ocurrió, pregunta número uno, la más importante de todas, más allá de la reacción de Cristina Fernández de Kirchner, que a mi modo de ver demuestra que eso era un montaje, pero quitando mi opinión, más allá de la reacción de ella, ¿por qué el anillo de seguridad no la retiró de inmediato? Eso es una obligación. ¿Por qué se quedó firmando autógrafos? ¿Por qué se quedó tomándose fotografías con fanáticos? Esto desmonta o es que era muy mala la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner y ellos no tienen ni idea de qué hacer cuando hay un atentado o cada quien que saque sus conclusiones. Otro elemento, ¿por qué el arma fue recogida por simpatizantes y militantes y no por el anillo de seguridad? Número tres, ¿cómo es posible que, y esto lo dijeron las propias autoridades policiales, se haya autorreseteado el teléfono de este atacante, presunto atacante, y se haya borrado absolutamente todo? Esas preguntas saltan a la luz y generan la duda razonable en torno a un momento en el que el peronismo está pasando por una de sus peores circunstancias de la historia. Su principal líder, Cristina Fernández, quien puso a dedo a Alberto Fernández porque fue ella la que lo puso a dedo y se puso ella como vicepresidenta y logró zafarse de muchos elementos que tenían que ver incluso de la época de Néstor Kirchner, pues ahora sí está en juicio y no solamente en juicio sino que ya el fiscal pidió 12 años de cárcel contra ella. Entonces, cuando tú sumas o como dice nuestro amigo Jaime Bailey, cuando se las sumas y las restas, el resultado te acerca mucho más a lo que posiblemente haya sido un teatro de operaciones para tratar de desviar la tensión, disminuir e incluso tratar de persuadir a la justicia argentina para que no se le descontrole políticamente el país. Al fin y al cabo un tema de cálculo político. Bueno, vamos a ver cómo funciona la justicia ahora. Digo, la justicia con respecto directamente a lo que es esta investigación específica, si realmente va a continuar como se espera continúe porque de hecho el juicio como comentaba al principio se reinició en Argentina y ella tendrá que declarar Cristina en el mes de octubre y antes. Y te digo algo, Sergio, me hace recordar mucho a los supuestos atentados que recibió por ejemplo Fidel Castro recibió creo que un poco más de supuestamente más de 600 atentados. Chávez, no sé, 500 atentados. Maduro, 400 atentados y así. Todos reciben atentados pero nadie le pegan pero ni con una china y para el que no sabe qué es una china es esta gomera con una piedra. Entonces, cuando tú te das cuenta cómo se han montado atentado tras atentado y se han hecho teatros operaciones que ya están probados esto es casi que una franquicia en serio. O sea, cuando yo veo a una Cristina Fernández en ese escenario yo pienso que agarró el librito de la franquicia del comunismo chavista en Venezuela o fidelista de Venezuela de Cuba se buscó el apartado donde dice cómo fabricar un atentado y dijo bueno, vamos a hacer esto porque necesitamos levantar el peronismo. Es lo que parece ser porque o es que el comunismo latinoamericano está bendecido y es afortunado o pues sencillamente esto forma parte de montaje porque los únicos atentados que se dan a la izquierda son los que fracasan los únicos atentados que se le dan a las dictaduras son los que fracasan entonces no puedo ver lógico que esta gente tenga un equipo de inteligencia tan bueno y sofisticado como para permitir que te pongan una pistola en la cabeza y no ocurra nada insisto no es que yo esté incitando nada estoy diciendo que hay tantas sospechas en torno al tema es muy extraño esto huele a pescado fuera de la nevera por lo menos unos cinco días entonces eso por lo menos es la lectura que le doy aquí te preguntan que gana ella con victimizarse que la queramos más que buena pregunta muchísimo gana lo primero que hay que entender que detrás de la justicia hay seres humanos y detrás de los seres humanos hay una presión política hay un juez que va a tener que determinar si Cristina Fernández va a tener que pagar prisión o no dependiendo del contexto político y social en el que se encuentre un país las decisiones jurídicas pueden cambiar desgraciadamente pueden cambiar si el país lo logra incendiar el kirchnerismo en Argentina y la la inestabilidad es tan fuerte muy probablemente la justicia se vea presionada para para o detener o ralentizar o minimizar la culpa en el caso de que la haya hay unas evidencias allí el juez tendrá que determinar si es culpable o no entonces sí en términos personalísimos Cristina Fernández puede recibir beneficios judiciales a partir de esto en términos políticos Cristina está viviticoleando y Cristina Fernández insisto si reconstruye un capital golpeado porque es una mujer asociada con la corrupción durante más de 12 años una mujer asociada con el con el populismo y con el abuso de poder y ahora no la asocias con eso sino la asocias con una mártir al mejor estilo de Eva Perón entonces tú recapitalizas políticamente su figura y el tercer beneficio de un ataque y un atentado de este tipo es el propio peronismo como un movimiento político en Argentina el peronismo puede cambiar su cara que también ha sido ensuciada por hechos de corrupción durante todos estos más de una década por parte de la familia Kirchner entonces sí hay beneficios concretos a partir de lo que ocurrió el primero de septiembre bueno ya veremos cómo concluye este bueno este episodio vamos a llamarlo de esa manera si realmente hoy ya en teoría iba a decadar esta chica la joven la novia así es la novia del presunto atacante y bueno ya no sé que por cierto este fin de semana antes de ser detenida el domingo apareció con la novia del atacante con un errático instagram live como acostada diciendo que bueno que una pistola de juguete o de agua fue una cosa muy muy rara lo que se vio en ese instagram pero sí ella va a declarar más allá de la declaración que ella dé lo que más me preocupa es esta ley del odio insisto la ley del odio es un peligro la ley del odio permite que la injusticia de los países no la justicia la injusticia detenga y lleve a juicio en el mejor de los casos a juicio porque en Venezuela ya ni juicio se lleva ni en Nicaragua a personas que simplemente opinen lo contrario si tú opinas o estás en contra de un régimen entonces tú estás fomentando el odio hacia los miembros de ese régimen y automáticamente puede ser sujeto a detención y es muy triste pero eso es lo que ocurre en Nicaragua lo han utilizado al dedillo son más de 350 presos políticos en Venezuela son también centenares de personas y hasta ahora en Argentina esto no ha ocurrido afortunadamente la justicia argentina es autónoma ustedes lo saben con el famoso avión de combiasa lo que ha ocurrido con EMTRA-SUR pero cuidado porque nuestros gobiernos y nuestras instituciones no son intocables pueden verse afectadas si aquí en Estados Unidos se vieron afectadas con todo lo que ha ocurrido en los últimos años ahora imagínense ustedes nuestro continente americano bueno de hecho hablando del tema de la ley del odio estaba viendo que en El Salvador hubo la detención de algunas personas vinculadas con comentarios en contra de Nayib Bukele no tengo la información correcta si es un tiktoker es un chico que hace tiktoks y él estuvo opinando abiertamente rechazando al gobierno de Bukele y ya hoy en día está tras la reja con Bukele está pasando cosas muy malas también y es de derecha o no sabemos de qué será pero está ocurriendo cosas muy similares a las que están ocurriendo con los gobiernos autoritarios de nuestro continente y ya ahora se está metiendo con aquellos que opinan también en las redes sociales efectivamente la información es que fue acusado un tiktoker de pandillero perdón y de incitar a derrocar al presidente Bukele es una de las noticias relacionadas con el tema y bueno y en teoría pues fue detenida esta persona creo que no es la primera de hecho en la primera por este tipo ojo y a Bukele por este tipo y a Bukele se ha llevado más de uno preso pero por este tipo que es muy grave es la primera vez y por qué digo que es muy grave siempre lo hemos dicho aquellos que estudiamos comunicación tú lo sabes muy bien Sergio lo conocemos bien el determinar qué lenguaje tiene una carga de odio carga de sexo carga de es muy difícil porque entra el sistema de valores dentro del análisis entonces cuando se estuvo creando la ley Mordaza o la ley Resorte como lo quieran llamar en Venezuela o la ley de control de radio y televisión los que estábamos en el mundo de la comunicación y la academia también decíamos cuidado porque no hay manera de operacionalizar no hay manera de determinar científicamente qué es necesariamente bueno o malo sin que pase por tu propio sistema de valores qué sistema de valores puede estar digamos puede estar alienado puede estar X contaminado y puede llevar a este tipo de excesos claro es que por supuesto es que cualquier cosa puede ser vista según estas legislaciones de contra el odio pueden ser vistas como eso son demasiado subjetivas entonces cualquier comentario de pronto tú y yo estamos hablando y alguien lo ve como que eso es un delito de odio porque está visitando a no sé qué eso puede ser visto de esa forma y bueno nosotros pudiéramos ser juzgados por ellos no ha ocurrido más de una oportunidad en nuestro caso por ser venezolanos pues nos juzgaría en todo caso alguna ley venezolana porque aquí en Estados Unidos por lo menos eso no existe así es eso nos protege la segunda enmienda de la constitución en la cual nos permite hablar de cualquier cosa y sobre todo en espacios públicos una gran ventaja ¿no? una gran ventaja por lo menos acá en Estados Unidos de alguna forma hay libertad pero se ha vivido acá en Estados Unidos se ha vivido últimamente una polarización que da miedo también y eso es lo que se está tratando de evitar de lado y lado la polarización se ha vivido a mí me ha tocado retratar episodios que para nada me gusta hablar de ellos y bueno yo lo veo de lado y lado tanto demócrata como republicano obviamente tengo que ser claro la mayor agresión o agresividad mejor dicho viene de aquellos que al grupo reducido de aquellos que han apoyado al expresidente Donald Trump eso no es una mentira son los que les llaman los grupos MACA no sé si sabías los grupos MACA son los grupos Make America Great Again MACA perdón y estos grupos MACA bueno pues han salido incluso aquí en Ocoy a dos horas de acá se pararon al principio del año pasado se pararon con armas largas en los semáforos etcétera es decir hay que tener cuidado las libertades llegan hasta un punto y ese punto tiene que ser acordado socialmente no puede ser determinado por lo que diga uno u otro una última cosa para ir concluyendo la de Emir renunció Boris Johnson finalmente ya ante la reina Isabel y Liz Truss quien era la secretaria de de extra a ver la ministra de ministra de relaciones exteriores ministra de relaciones exteriores ministra de relaciones exteriores fue nombrada como la nueva primera ministra de hecho Liz Truss fue nombrada ya oficialmente como primera ministra por la reina Isabel ya hay fotografías de ellas juntas en el día de hoy y uno de los una de las cosas que me llama la atención de lo primero que habría dicho esta nueva primera ministra es que vienen recortes de electricidad porque tienen problemas gravísimos a raíz de lo que ha sido este verano tan largo que ha generado sequías en en ese país allá en Inglaterra no sé qué podemos decir por los momentos qué expectativas tienes bueno no solamente la sequía sino también entender lo que ha significado la guerra entre Rusia y Ucrania y el tema petrolero Europa se ha visto muy muy fuertemente golpeada en el caso de Inglaterra lo que te puedo decir es esto desde el Brexit que no era otra cosa que aquel plebiscito para determinar la salida de Inglaterra desde el punto de vista económico de la comunidad económica europea yo creo que Inglaterra ha venido en caída no libre pero en caída y creo que el que Tross haya llegado a ser ahora la nueva ministra primera ministra de Inglaterra creo que va a ser positivo y creo que va a ser positivo porque si algo necesita Inglaterra es salir a ver a sus pares ellos se ensimismaron no es que Inglaterra es Inglaterra y Europa es Europa y nosotros nos separamos y nuestro primo ya en Estados Unidos nuestro principal aliado comercial se quedaron allí yo creo que desde ese entonces han venido recibiendo las consecuencias económicas de esa decisión y con ella teniendo la experiencia en cancillería o en relaciones exteriores yo creo que de pronto va a haber un giro interesante para internacionalizar de nuevo la política económica fiscal monetaria y política ejecutiva por parte de la corona inglesa si tú lo acabas de decir va a haber sacrificio Inglaterra está por supuesto siempre es muy estable este país pero va a tener que enfrentar elementos como estos que los está enfrentando el resto de Europa no es mentira en Europa también se están viviendo recortes pero en este caso lo dicen abiertamente a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania por el problema petrolero por el Nordstrom 2 el Stream 2 que es el principal oleoducto y bueno pues nada vamos a ver qué va a ocurrir apenas arranca ella vamos a ver de acá un par de meses a ver qué ocurre porque la política en Inglaterra eso sí es heavy metal lo que se vive es como una Argentina pero 10 veces algo así sí señor fuerte abrazo Vladimir muchas gracias como siempre por permitirme conversar contigo como todos los martes un fuerte abrazo y bueno seguimos en contacto a ti igual Sergio un abrazo que Dios me lo bendiga feliz día amén gracias